Y un, dos Mira que sabroso Dicen la banda y la gente que la rupa sea bien buena Vamos a bailar Y un, dos, y un, dos Échale sabor Vámonos a bailar papá Un salón para toda mi gente Toda mi conversión organizadora ¡Ale papá! Sabroso Un salón para Bota Primo César de Mayo Todo el barrio de la luz Mi gente de Godlet, las galas Con el güey, 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 güey ¡Ale! Llegó mi metomanía Patos, gombo, mario, gale, rumba, kit manía Guajaco de Santocho Malditos Ketza Malditos Vázquez Ketza, titanes en la reforma Toda mi dinastía de Tlaxcalita Conejo Cemele Cholo Forever Musita TV Títeros de Contra 77 Flux Toda la dinastía de LTH Chicos Choco Estrellas Físico de Tecalco De Chazabo Pachanguero San Felipe Hermanitos Vázquez Travieso de Chaltima Todos mis pagotes 116 ¡Bien! Vamos a bailarlo papá Cumbia Y gozar Y cumbiar Díselo papá Cumbia Y los vamos en la quinta Esa noche para su amorcito Pati Primos en la 13 de mayo Votas y su amorcito Arianna Ese punto Con el güey, 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 güey Primos en la 13 de mayo Guasabota, punzo Ya está diciendo que mi cumbia está muy buena Oye Hoy nos acompaña Toda mi organización come galletas, sopa Ya llegó el freezer Sigue en gancho Chucho Yengui Chema y la hermosa Clau Toda la metomanía Tocha la patota de LTH Siempre San Peter Porque nosotros somos otra pinche cosa Niños en la calle El pitufo, pato, gato, trucha, cácer El pixeco Salud para el Godeides El David y Tandy Buenos San Josecito Mándale su beato un abrazo Un saludo para el chino y su amorcito Gaby Todos los barrios de la 7 Que mi rumba está bien buena Diosito me vio nacer Pero mi barrio me vio crecer Un saludo para mi niño Nunca vamos a desaparecer Todo el barrio travieso San Felipe, cuotengo Un saludo y un payaso Niños locos Pagos de la 116 Siempre el barrio más pesado Para Ricky, osito, das El bazuco Para Pinky, Roger Fercho Como dice Todos mis chiquitos en la 31 Que Diosito y la Virgencita te cuide Pero de nosotros nunca te olvides Famoso físico, su amorcito Carly Tremendo Saico Su princesita Jale San José de Calco Para el contra del cuero Toretito Mario Barri Patos Coma En la Paterita Toda mi organización de gracia La hermosa Claudia Johnny Zamoray Todos mis guajatos de Santocho Osito Gusi Choros Oreves Bocu y la Sombra Mancatero Tintanes en la Reforma Chocosellas Musita TV Toda la Betomanía Hoy un saludo para la organización González Boys Para el doce El peluche Para el cungu y borre El que naya vuelo Hasta Chicago La famosa galleta Un saludo para mi gente Desde Tepeji De Rodríguez La ciudad de la piedra Siempre contigo Alberto Dávila Señores de ella Oye Primos en la trece de mayo Guasamota Puzo Esta noche para él Y chamacos locos Cookie Nahome Barrio de la Luz Contra Tlaxcalita Killer y los vagos De la cinta Hermanos Vázquez Gano y el Coquito Mario Matos Comba Toda mi dineración De ese Se apoyó el calipa De Nacuago Osito Solo Forever Guajamos de Santocho Quien es Manía Gómez Travieso De Chalcipa DJ Fresa Y la Betomanía Gasper Pumos Ochenta Papá Dice que la rumba Sabe buena De tanto amor y felicidad Nace un amor de verdad Angie y su pequeño Emir Amor, 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 amor Como dice Todos mis niños nazis San Felipe Cautenco Todo el barrio Traviesote Famoso Miguelito Sol Tacoache Saludame para el Ranas Enrique Sli Abnilan Steven Alexita Jocelina Y Dulce Oquis JV Todos mis traviesos De San Limba Spanky Chillona Coyote Oye México USA Todo el Realidad Un saludo Para el Zapito Y el Lajolote En Calimba P53 Patos Compa En mi canalito Mario La Calandria Díselo bonito Cumbia Porque somos pocos Pero locos Atracciones Roca Oso Pato Martínez Gordo Brenda Toda la Patomanía Para el Chino Y su amorcito Gaby Hoy nos Acompañan Los Guardios De Las Siete Papá Ya Llegado La Gente Mira que sabroso Ya lo dijo Kiko Hoy voy contigo Se baila bien rico Ya lo dijo Florinda Mesa Locos Forever Así son por naturaleza Como lo dijo Don Ramón Tocas Tocas Y Perrón Para Bron Bronny El Tocomos Scrape Whopper Neymar Toto Dulce Datis Están semblando de frío de la emoción Como suena Hoy nos acompañan mis niños sin perdón El mixeco Larry en el sollo y los niños en la calle Para Pesia Patrick Tuncha Grifo Pitufo Para Un saludo para el oso La gente de San Peter Arriba Los palacios Puro Sochi Hoy nos acompaña mi canalito el famoso Pikachu Y los de las siete papá Se va Se va Ya se va Que bonita rola hoy en ese programa